¿Quién fue, quién no tuvo en la vida un fracaso de amor, una desilusión? ¿Quién es, el que nunca dio abrigo, a una amarga tristeza en su corazón? ¿Aquién, que no fue por lo menos, un día en la vida, juguete de amor? Quizás, asegure tal vez, que en asuntos de amor, ya sabe quién es quién ¿Quién es aquel, que no buscó momentos felices, para olvidar un poco lo triste, de una gran decepción? Si un amor ardiente, se nos marcha de repente, nace la llama de un dolor, sentimental ¿Quién me ve llorando, notará que estoy amado, pues de verdad yo también soy, sentimental? ¿Aquién, que no fue por lo menos, un día en la vida, juguete de amor? Quizás, asegure tal vez, que en asuntos de amor, ya sabe quién es quién ¿Quién es aquel, que no buscó momentos felices, para olvidar un poco lo triste, de una gran decepción? Si un amor ardiente, se nos marcha de repente, nace la llama de un dolor, sentimental ¿Quién me ve llorando, notará que estoy amado, pues de verdad yo también soy, sentimental? ¿Quién me ve llorando, notará que estoy amada, pues de verdad yo también soy, sentimental?